Y bueno, recuerdan que el día de ayer estuvimos platicando con Kaylin y con Yua acerca de un problema familiar que tuvieron, en el cual hubo violencia, hubo agresión por parte de Yua, y el día de hoy dijimos que le íbamos a poner a votación de ustedes nuestro público, pero vamos antes a recordar, Adrián, qué fue lo que platicamos con ellos el día de ayer. Así es. Ustedes se van de cita, pero quiero que escuches un momento íntimo. A mí me agarró y le dije, por favor, ya estate quieta, no quiero pelear contigo, mientras la agarraba del cabello. Siento que lo que ella ha dicho son problemas personales y ella no lo tuvo que venir a decir aquí o a contar aquí, porque a pesar de todo somos familia. Y te atreves a decirme que no comparta aquí cosas familiares, cuando en el momento en que te atreviste a agredirme a mí, ahí se te olvidó que era tu familia. A la gente no le importa lo que tú y yo vivamos, ¿me entiendes? No, Yua, por supuesto que sí nos importa, porque nosotros queremos la integridad de cada uno de los amorosos. No podemos tener una persona agresiva como amoroso recibiendo citas. Me parece que tienes comportamientos de impulsividad que tienes que tratar y no me parece que estés en las mejores condiciones para que puedas recibir portales. Es una decisión difícil, señores. El día de mañana abrimos un juego enamorándonos y que nuestro público decida qué es lo que debe suceder con Yua. Así es. Pues bueno, vengan para acá, chicos, por favor. Como bien lo dijimos ayer, esta decisión se la vamos a dejar al público, porque en efecto a la gente en casa le importa lo que sucede con ustedes, tanto como a nosotros. Así que, señores, les pido que todos en casita voten, por favor, en un juego enamorándonos. ¿Qué quieren que pase? Con Yua, ¿quieren que se quede en el programa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta así de sencilla. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de platicar algo ayer? ¿Elin? ¿No? ¿No se dirigen la palabra? No. Me mandaron unos mensajes donde lo amenazaron. Personas que yo no conozco, literalmente. Me mandaron... Su mamá discutió con mi mamá y se salió del control la situación que vieron ayer. Le mandaron mensajes por Instagram. Y su mamá, o sea, la persona que era mi madrina, me ha dicho que pido una disculpa, que arregle el problema, que resuelva lo que pasó, porque yo tampoco me tengo que quedar. Y, ok, esa decisión la tomó el público. Lo que pasó fue lo siguiente. Le escribieron y yo para cerrar eso, aunque yo no tenía nada que ver, cuando Oya estaba haciendo un en vivo, la persona que le mandó mensajes a él se metió a mí en vivo y le escribí a esa persona. Y le dije que qué le pasaba. ¿Tengo los captures? Cuando la persona me dijo, dile a tu primo que no se preocupe, que nada le va a pasar, simplemente que no toque a ninguna mujer. Y yo le dije, es que, o sea, yo ni siquiera sé quién eres tú, literal, porque no sé ni siquiera quién es, ni de dónde es, ni nada. Y le puse, te voy a agradecer, o sea, que le bajes dos. Y puse un mensaje que no se iba a meter con Yuvalber, ni nada por el estilo. Tampoco, o sea, no toleró lo que hizo, pero tampoco es para que le manden ese tipo de mensajes. Vamos a escuchar a Juan Carlos Acosta, por favor. Con mucho respeto para la mamá de Yuval, madrina de Keilin, creo que no podemos arreglar una situación nada más pidiendo una disculpa y como que todo, no haya pasado nada, perdón. Creo que aquí hay una situación que ayer se mostró, se evidenció, yo tuve la oportunidad de platicar y creo que hay una situación de violencia aquí. Obviamente hay una actitud de defensa de Keilin ante lo que está sucediendo, pero como lo dije ayer, el lenguaje corporal de ambos es completamente distinto. Todavía hoy, cuando se les pone la cámara, para que cuando se anuncia lo del juego enamorándonos, Yuval, obsesivamente desde ayer, es como que nos saquen a los dos. Entonces, no Yuval, acepta también tu responsabilidad. Te vi que hiciste esta seña y creo que te estás refiriendo a eso. Entonces creo que desde esta situación, bueno, hay una situación de violencia, hay otro antecedente tuyo de violencia también con otra persona. Entonces creo que desde ahí tienes un problema que tienes que resolver. Es que en esa parte están equivocados porque ustedes piensan que yo fui el único que le pegué a ella. Yo le respondí, claro, porque me está agarrando por el pelo y la razón de cualquier persona es defenderse. ¿Qué linda acción fue de defensa? De defensa, exactamente. La agarré de los cabellos y le dije, no quiero pelear contigo. ¿Pero por qué le agarras de los cabellos? Porque es una persona muy impulsiva y ella siempre quiere hacer lo que se le paga la gana. cuando yo veo que está una persona impulsiva allí, en el momento en el que una persona impulsiva se pone frente de mí y yo no quiero comprometerme de ninguna manera y no quiero faltar al respeto, entonces lo que yo hago es me salgo de esa recámara, me voy, dejo que la persona se tranquilice, pero jamás voy a agarrar de los cabellos a una mujer para someterla. Me agarré el cabello por no abrir una puerta cuando acababas de llegar a sus dos amigas. O sea, tú, escúchame, tú. Por eso, Yuva, acepta tu responsabilidad y no estés aquí, no estás poniendo... De verdad, no me dejan hablar. Por eso, no es que no te dejemos hablar, si realmente quieres hablar, di exactamente las cosas como sucedieron, con lujo de detalles, las palabras que utilizaste, las acciones que hiciste, las patadas que dijiste, lo que le estuviste haciendo a ella, dilo todo entonces, para realmente tener como la historia completa y poder tomar una decisión desde la verdad. Porque entonces aquí solo te vienes a poner como una víctima cuando realmente no es así. No me estoy poniendo como ninguna víctima. Y aparte, solo quiero que quede algo bien claro. Ni Carmen, ni Adrián, ni absolutamente nadie va a tomar la decisión. El público va a decidir si quiere que te quedes o no. Así de sencillo. Si tienes algo que decir en tu defensa, que sea totalmente cierto, adelante. Y creo que es importante que tengamos claro, Yuva, que no importa cómo haya sucedido, es importante que tengas claro que fue agresividad. Claro, primero que nada, ayer me dicen que soy una persona sociópata, cuando en ningún momento ni siquiera esa persona me ha investigado, o sea, ni siquiera sabe cómo soy, ni siquiera me ha dicho hola, ni siquiera nada como para que esa persona me diga que soy una persona sociópata. Segundo, el problema que pasó fue que Kaylin es una persona muy impulsiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ayer estaban, ese día subieron las chavas, son unas chavas ya mayores, ¿sabes? Ellas no van a estar pendientes de que si les abren la puerta, no les abren la puerta. Lo que pasó fue lo siguiente, desde que ellas entraron, llega Kaylin y las ve con cara de arriba a abajo como de quiénes son ellas, o sea, por qué vienen acá. Cuando primero a ti te pregunté, ¿ellas pueden venir? Tú me dijiste, sí, pero estabas con una grosería, y que bueno, pero si vienen que traigan cigarros. O sea, de verdad que eso se me hace una falta de respeto. Entonces, le estoy diciendo, bueno, el camino es largo porque ella vive en una residencia donde hay que caminar mucho. Entonces, en eso, dice Kaylin, apúrense, apúrense, apúrense. Como que, o sea, cálmate, estamos caminando, estamos conversando, no pasa nada. Subimos al departamento y llega una de las amigas, de la novia de un amigo mío, y dice, ¿por qué traes estas mujeres que son mujeres cualquier cosa? Y le estoy diciendo, ¿sabes qué? No le faltes al respeto porque sea lo que sea, eso no se dice, ¿sabes? O sea, tienes que tener un respeto y eso no se hace. Entonces, no, bueno, vamos a seguir la fiesta. Ya las chavas estaban pidiendo su taxi para irse. Entonces, yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Por más que sea, yo tampoco quiero seguir la fiesta aquí porque de verdad que es una falta de respeto para ti, para todos ustedes. Entonces, ¿qué momento fue el discurso? Ahí va, ahí va, escucha, ahí va. Entonces, estamos saliendo, entonces, le estoy diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy, las llevo y tal, que no sé qué. Y en eso, Kaylin, que no, ¿sabes qué? Nadie se va de aquí. Voy a decir una sola cosa, nadie se va de aquí. Las chavas ya se querían ir, son unas chavas de 33 años que no van a estar pendientes de si una niña les quiere abrir la puerta o no. Se van porque se quieren ir y ya. Entonces, le estoy diciendo, Kaylin, por favor, ¿sabes qué? Por favor, segura que me dijiste por favor. Escúchame, escúchame, primero fue por favor. Te escucho. Entonces, primero, le estoy diciendo, por favor, vas a abrirme la puerta, no quiero tener un problema contigo. De verdad, las chavas ya se quieren ir. ¿Dónde pusiste tu mano cuando me dijiste, no quiero un problema contigo? Te hice así en la cara, no quiero un problema contigo. Yo no tengo que decir mentiras, la verdad, no tengo que decir mentiras. Bueno, te escucho, di la verdad, pues. No me dejaste tirar en el piso sin respirar. Estoy diciendo la verdad. Y dijiste, eso es para que aprendas a respetar. Espérate, espérate, pero te puedes esperar, estoy contando todo. Estoy contando todo. Entonces, te estoy diciendo, no quiero discutir contigo, si no te voy a meter una cachetada porque siempre es lo mismo contigo. Siempre es lo mismo. No me estoy poniendo como una víctima, la verdad es que no me estoy poniendo como una víctima. Entonces, que pégame, pues, pégame, pégame, pégame. Que siempre es lo mismo contigo, gritando en medio de edificios cuando las cosas no son así. Ustedes no conocen a mi prima porque yo es una persona muy impulsiva. Ayer trataste de llorar y ni siquiera pudiste llorar. O sea, ¿qué es eso? Entonces, en eso nos agarramos, la agarré del cabello, la agarré del cabello, la agarré del cabello y le dije, ya sabes qué, no te aguanto más, eres de lo peor, no te aguanto más, ¿sabes qué? Y cuando me agarré el cabello, yo le pegué. Ahí está, tu verdad. Entonces, escucha, en eso que estamos peleando, se mete una persona y ella me alcanza a dar un golpe en la cara. Yo veo que tengo sangre y le metí una patada que la volé. Le estoy diciendo, no quiero problemas contigo, porque somos perros y gatos. No quiero ni saber nada de ti, no quiero nada contigo, definitivamente. No me estoy haciendo la víctima, me estoy contando las cosas como son. Bueno, pero está clarísimo que hay un círculo de violencia. Sí, hay un círculo de violencia. Claro, sí, yo estoy de acuerdo que la agredí. Emocionalmente y físicamente, Joao. Claro, pero ella se hace la víctima y quieren poner a la mujer como la víctima cuando supongo que debe de haber equidad, la verdad. Aquí no estamos hablando de víctimas, de victimarios. Queremos simplemente poner las cosas sobre la mesa. Juan Carlos Acosta, ya tienes más elementos. Sí, claro, pues nada más agradecer a Yua que nos haya descrito bien los hechos con lujo de detalles. Aceptas que la agarras de los cabellos, que la golpeas, que le metes una patada, sale ella volando, que le faltas al respeto con palabras, que la agredes psicológicamente. Sí, claro, te agredió en defensa. Entonces, creo que desde que tú ves que ella está en una actitud no adecuada, bueno, no es para que tú te pongas en esta parte de te agarro de los cabellos, te someto de alguna manera y te agredo. Entonces, bueno, te lo vuelvo a repetir. De ninguna forma vamos a justificar lo que tú hiciste. Y obviamente así le pongas flores, diamantes y cosas lindas a lo que estás diciendo, no se le puede llamar de otra forma más que violencia. Y que el público tome la decisión. Ahí está. Así es. Ya lo dijo Juan Carlos, señores. Estamos esperando que ustedes voten en Juegue Enamorándonos. La verdad es que creo que todos tenemos un común de la idea de lo que acaba de suceder, de lo que sucedió entre ellos, pero queremos que ustedes tomen la decisión. Así que les pedimos que voten, por favor, por qué va a suceder con Yúa en este programa. ¿Se va o se queda? Creo que es momento de cerrar el Juegue Enamorándonos. Así es, mi querido Adrián. Ustedes, señores, han decidido. Bueno, ya nos hicieron el favor de votar. La pregunta era si Yúa podía permanecer en el programa o no. La respuesta era simple, sí o no. Así es. ¿Qué porcentaje tenemos? Y la gente con el 74, con el 74 por ciento, la gente ha decidido que sí, que sí continúe en el programa. Así es, esa fue la decisión del público y nosotros le dejamos esa decisión a la gente. Así que, Yúa, tú continúas en el programa. Esperemos que esto te sirva como un escarmiento para pensar dos veces las decisiones que tomas. Así es. Juan Carlos Acosta. Realmente, no es que no esté de acuerdo con el público y agradezco mucho las opiniones y el que estén colaborando con nosotros en los Juegue Enamorándonos. Sin embargo, creo que se debe reconsiderar esto. No es haber ofendido de alguna manera, simplemente es un acto de violencia hacia un familiar, hacia una mujer, hacia alguien en donde él debió de haber puesto un alto. Sé que ella se defendió y tal vez ella agredió, pero yo no estoy de acuerdo en que él continúe aquí en el programa. Yúa. Me gustaría platicar personalmente con Juan Carlos para ver qué me… Yo creo que es necesario que tomes una terapia, Yúa, para que puedas controlar tus impulsos y sobre todo trabajes la violencia. Y aunque el público decidió, decidió que tú te quedaras aquí como amoroso a buscar el amor, vamos a ser también muy cuidadosos con las flechadas que vengan por ti, de las citas que tengas con ellas. Pero lo principal es que tú aceptes que no está bien tu acción de violencia y que la trabajes para que puedas superarla. Yo lo acepté, yo lo acepté. Y creo que debería de ser una condición tal cual, que trabajes en ello. No solo tú personalmente, sino en una terapia, porque de verdad no queremos poner en riesgo ni a ti, ni a la gente que te rodea, ni a las flechadas que vienen por ti. Así es. Juan Carlos, él está pidiendo también ayuda y por supuesto que no se la podemos negar, al contrario, queremos apoyar lo que nos necesiten los amorosos. ¿Pudiéramos darle esa terapia? Sí, claro. Realmente lo que buscamos es personas que reconozcan que tienen un error o alguna necesidad emocional y con todo el gusto del mundo atendemos para que eso se pueda estabilizar. Gracias. Pues bueno, Yua, agradece a la gente que esta vez te dio una oportunidad y espero que eso te ayude. Regresen a su lugar, muchachos. Muchísimas gracias. Qué lindo. Ok. Gracias. 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 Gracias.